para los que igual no saben pues tenemos un canal que se llama Pepe en Vivo Clips entonces en ese canal subimos cada corte, cada reporte que hacemos en este canal donde hacemos videos más largos y de repente también hacemos videos cortos aparte, o sea noticias separadas de este canal, entonces pues para que sepan, de repente quieren compartir una noticia en específico, pásense a Pepe en Vivo Clips y la noticia ahí va a estar y la pueden compartir pues por Whatsapp o por donde ustedes quieran perfectamente, sin problemas nomás para que quede claro el tema Juan Carlos Sánchez, muchas gracias por tu comentario, saludotes por ahí, ahorita vamos a conversar, Walter Horizonte saludotes por ahí, vamos pues ahora si ya, retomando el tema saludos Alicia, retomando el tema de este de Brasil, vamos con eso ahora si bueno pues que sigue, que pasa bueno, se dieron cuenta una organización de, se llama organización Yonami del estado de Roraima que los mineros ilegales han estado básicamente comprando las vacunas que van dirigidas para los grupos de los pueblos aislados que viven en el Amazonas y ellos los han comprado básicamente nada más han podido poner el 20 un poquito más del 20% de las vacunas que realmente son para los 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 nativos o sea que el resto lo han comprado los mineros ilegales con oro van a las clínicas van con los doctores y les compran las vacunas para ellos vacunarse con oro con oro lo compran con oro directamente y lo malo es que han dejado obviamente completamente desprotegidas a todas estas tribus que ya tenían sus 15.396 dosis y nada más les dejaron 3.655 o sea básicamente pues le dieron preferencia al oro o sea tú me vas a pagar con oro literalmente pues mejor te la doy a ti así de 37 centros de salud que están ubicados en estos puntos que están súper lejanos nada más dos lograron vacunar a sus poblaciones que les tocaba ahí las más colindantes las demás no lo han logrado o sea 37 de dos no lo han logrado o sea y no lo han logrado